Ok, estamos acá en el local de La Molina y ahora le voy a ir a la escuela de La Molina. A ver, vamos a tomar, dame espacio y seguro. Antes de comenzar la presentación, quiero felicitar a todos los chicos de parte mía, de parte del local de Propiedad Objetivo de La Molina. Felicitar exigidamente a los chicos de Machaes y de La Molina. Muchas gracias por venir. Y muchas gracias a los papás también por la casa de la ciudad. ¡Muy bien! A ver, empezamos con Sigüin Chamarín, casi para la carrera de La Molina. A ver, para la siguiente señorita. Tomás Graciela Lynch, para la carrera de La Molina. ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! A ver, la siguiente mención es para alguien muy especial. ¡A ver, para los mismos anhelados de la carrera de La Molina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, otra mención, Rosa, para Quinta, Estrella y Amor, que es la carrera de Fección Empresarial. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. A ver, otro que ingresó a la carrera de Fección Empresarial, ¡Paulo Reiteren! ¡Móvenlo, móvenlo! No, sube, 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 ahí está, ahí está, ahí está. ¡Muy bien! A ver, Enrique F. Serra, feliz, me sube, la carrera de Violo Río. ¡Bravo! ¡Bravo! A los 16 años, ¿no? ¡16 años! A ver, para una de las señoritas, aquí está la Molina, aplausos para Ceballos, España, y el Isom天. ¡Muy bien! ¡Aplausos para Alisó! Para una de las pequeñitas también de la bolita ¡Aplausos para Gerita Campos! ¿Cuántos días tiene? ¡Quince! ¡Aplausos para Alisó, chicos! A ver, esta mención es para una de las chicas de la bolita que empezó en el segundo puesto de Biología. ¡Aplausos para Susan! ¡Pregunta fuerte de Biología! ¡Pregunta fuerte de Biología, muy bien! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! A ver, otra mención también para uno de sus compañeros. ¡Aplausos para Franco Aguirre Valencia, que empezó a la carrera de Estadística! ¡Pregunta fuerte de Biología, muy bien! ¿Cómo no soy, Angie? ¡Pregunta fuerte de Biología? ¡Aplausos para Santiago! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Muy bien, aplausos para Bonita Ahora entra Manchay Manchay, ven en el medio por favor Buenas tardes, por favor Primero, presentar a los chicos Los medios de edad número uno Felicitaciones de chicos Sé que todo el esfuerzo que han hecho Hoy vamos a pasar A premiar a los chicos Y a los chicos Nos abrió atención A una persona muy especial Porque sabe que Se ha apostado un montón En la carrera de Ingeniería Ambiental Felicitaciones de Dios Felicitaciones de Dios Los niños, los niños, los niños 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! Y le llamaremos a quien a él a la área de la economía, a una poseída que también la luchó y es Mauro. ¡Bravo! 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 Muy bien, Águila. ¡Bájate bien, por favor! ¡Bájate bien! ¡Bájate bien! ¡Bájate bien! ¡Bájate bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Ahora, debemos hacer un reconocimiento en la carrera de los niños, ¡ayúdenlo! a la luna de Miguel y de Mochera, de Santa Catarina. Muy bien, un aplauso para mi compañera. Aplausos Muy bien, aplausos Aplausos Bien, en la carrera de meteorología tenemos también a Terry Silva Minero Aplausos 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 Y finalmente en la carrera de industrias alimentarias tenemos a Evelyn Jaro Guatazaz Aplausos 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 Muy bien, a ver, para que el botón de la Molina va a entrar en la venta de la Patiúrca Aplausos 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 ¡Bravo! ¡Bravo!